Vamos a continuar en nuestro programa, lo vamos a hacer hablando pues de un tema que nos viene ocupando desde hace ya bastantes semanas y es un poco, lógicamente, hablar de la situación actual, pero también incluimos, era algo que íbamos a hacer de manera presencial en el Centro de Salud de Arguineín, pero por diversos motivos pues tuvimos que aparcar de momento y es hablar de la vacunación de la gripe que se iniciaba el pasado 15 de octubre y que este año, esta campaña 2020-2021, pues lógicamente con la pandemia provocada por la COVID-19, pues ha tornado en todavía mucho más importante, que ya lo era, año tras año hemos hablado mucho de la importancia de vacunarse, sobre todo aquellas personas que están en esa situación de riesgo, aquellas personas ya sabemos mayores de 65 años y también aquellas personas que padecen algunas enfermedades crónicas. Bueno, para hablar de todo ello lo hacemos en el día de hoy de manera pues a través de videollamada con una de nuestras habituales colaboradoras como es la enfermera Marta López. Marta, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien Marta, ¿qué tal? Aquí estamos bien, bien. ¿Cómo vamos? Hoy te cogemos en casa de momento, eso sí, no de vacaciones ni mucho menos, porque ya me decías que te toca trabajar en el turno de tarde. Y bueno, primero te pregunto a nivel personal, ¿qué tal todo? ¿Cómo van las cosas? Bien, ya uno se va adaptando a toda esta situación y a las nuevas que van surgiendo y ahí estamos. Bien, pero bien. Gracias. Oye, por cierto, para explicarlo todo, tú sabes que cuando se ven este tipo de cosas y las compartimos en las redes, todo el mundo tiene una opinión, estás con mascarilla porque tienes visita en casa y por eso pues tratas de protegerte, como siempre hemos dicho, ¿no? Protegerte tú y proteger también a los demás. Claro, están haciendo una pequeña obra en casa y sí, por eso tengo la mascarilla, si no evidentemente en casa pues estaría sin ella. Aprovecho para decir, salvo que venga una visita con la que no convivo, si alguna vez, de forma puntual, vienen mis padres o mi hermano, pues también me pongo la mascarilla. Entonces hay que decirlo. Pues así debemos de actuar. Por cierto, Marta, que te coge siguiendo haciendo ese trabajo que realiza, bueno, que vienes realizando desde hace ya algunos meses, que es el trabajo de rastadora y lo estás haciendo en la capital Gran Canaria, con unos datos que afortunadamente, la última vez que hablábamos eran malos, han ido mejorando con el paso de la semana. Sí, la verdad que en estos momentos estamos un poquito mejor. Recuerdo que el día que hablamos estábamos en 203, 280, solo en Gran Canaria y si no recuerdo mal, ayer eran unos 52, 54 en la isla de Gran Canaria, con lo cual sí que estamos mejor en ese sentido. Pues sí, y ahora sí que ya podemos hablar. Entonces te preguntaba por el inicio del curso escolar, que sí es verdad, aquí también en el municipio ha habido casos puntuales que se han dado, pero ahora sí que podemos hacer una valoración con casi prácticamente, sí, un mes que llevamos de curso escolar, que tampoco está provocando que estén en estos momentos en Canarias por lo menos, eso haya provocado más casos. De hecho, se han reducido. Sí, todavía estamos muy al inicio, por así decirlo. Hay siempre, cuando queremos evaluar una situación, un proceso, hay que esperar un poquito. Pero sí, en principio parece ser que no está habiendo un aumento de casos debido al inicio del curso escolar. También desde la Gerencia de Atención Primaria, recuerdo que esta semana pasada y las anteriores, se realizó un cribado de todos los colegios, o de prácticamente todos los colegios de las Palmas de Gran Canaria, donde se le realizó la PCR a todo el centro educativo, alumnos y personal que trabaja en el centro, y en principio los datos que se arrojan no son de una elevada incidencia. Si es verdad que está habiendo casos de niños que han dado positivo para PCR, probablemente porque se hayan contagiado, la mayoría de ellos, en un lugar que no es el colegio, y sí que en ese sentido sí que tenemos un poquito más de trabajo a la hora de realizar ese rastreo, esas llamadas que hay que hacer al resto de alumnos o de niños con los que se compartan esas horas lectivas. Oye, siguen faltando rastreadores, que es algo de lo que ha estado en el debate en muchas comunidades. Aquí en Canarias sigue acumulándose a ustedes el trabajo, porque eso me comentabas, y lo estás comentando ahora, no es que se complique, es que el trabajo es más arduo, hay que controlar a demasiadas personas que hayan estado con ese contacto estrecho del cual siempre hemos hablado. Sí, de manera puntual sí que hubo un, cuando hubo ese repente de casos, sí sé que se radió un poquito el trabajo. Recordamos que las recomendaciones del CDC americano son de unas 72, recomienda que no sean más de 72 horas desde que se localiza la persona que ha dado positivo y se inicia rastreo, y nosotros incluso en los momentos de mayor trabajo estuvimos ahí, ahí, en este libro. Por supuesto que cuantos menos casos haya, más fácil, menos arduo, como dices tú, es hacer ese trabajo. Pero bueno, nosotros hemos estado ahí, ahí, siempre dando el callo, si había que quedarse más horas, nos quedábamos más horas, y a día de hoy, pues claro, es más sencillo a la hora de realizar ese rastreo, porque en menos casos, pues si mi horario es hasta las 3, pues igual no me quedo hasta las 5 y media, 6, como hacíamos esos días, en los que estábamos con ese número elevado. Sí es verdad que ahora, lo que ocurre cuando un niño da positivo, por ejemplo, se traslada a salud pública, que es el estamento encargado de decidir a qué persona se va a llamar para realizar PCR y a indicar cuarentena, luego nos lo trasladan a nosotros, que somos los que realizamos esa llamada. Claro, en ese sentido, no es a lo mejor una persona que ha dado positivo, que yo llamo y ha estado con 5 personas conocidas, o con sus convivientes, algún compañero de trabajo, sino que en este caso sí que nos vemos con una clase donde puede haber 25 niños a los que hay que llamar. Cuando hablábamos la última vez, tú, bueno, fuera y también en la entrevista lo comentábamos, estaban un poco a disgusto de la poca colaboración que estaba habiendo por parte de la gente. ¿Eso ha cambiado, Marta? ¿Notas que ahora sí que hay más responsabilidad a la hora de guardar esas cuarentenas? Ahora también te enlazo con la otra problemática que hay en torno a esto, pero en cuanto a eso, ¿hay más responsabilidad? ¿La gente se ha concienciado después de aquel llamamiento que se hacía por parte incluso del gobierno de Canarias? Yo creo que sí, y a la vista están los datos. Por supuesto, siempre va a ser una visión personal desde mi pequeño micromundo, ¿no? Ya, pero bueno. Pero sí que lo que uno lee por las redes sociales a la hora de esa desconfianza, sea el uso de mascarillas, o si realmente servía para algo, o si el coronavirus producía una enfermedad pues que no era tan grave, o esa sensación de que no se entendía, yo creo que eso ha mejorado y realmente a la vista está a los números que realmente algo se ha hecho puesto que hemos ido mejorando. Hay más adaptación también, el ser humano necesita un tiempo de adaptación pues a ese uso de la mascarilla, a cómo podemos comportarnos si salimos a la calle, vamos a un restaurante, incluso en casa, como mismo estaba comentando yo antes, con el uso de mascarillas. Todo ya un proceso y parece ser que está dando sus frutos, y aún así, por favor, quiero recordar que no hay que bajar la guardia, hay que seguir las mismas recomendaciones, exactamente las mismas, que hemos estado siguiendo hasta ahora, o que recordamos y repetimos tantas veces en esos días de pico, de incidencia, que bueno, que estemos mejor no significa que haya que bajar la guardia, y siempre recordamos dos cosas fundamentales. No hay tratamiento para la COVID y no hay vacuna para la COVID. Pero sí, yo creo que en principio, sí, sí que se está viendo pues una mayor concienciación de la situación. Bueno, yo te lo preguntaba a raíz de aquello que me comentabas, de que llamaban a la gente que supuestamente tenía que guardar una cuarentena y resulta que no lo estaba haciendo. Pero es que claro, en estos últimos días ha habido también, en este caso, la denuncia por parte incluso de diputados a nivel nacional, diputados canarios, hablando precisamente de que, entonces, si te acuerdas, Marta, hablábamos de que tuvieras o no una PCR positiva, si hubieses estado con ese contacto estrecho, la recomendación y casi la obligación era la de mantener esa cuarentena. El problema está existiendo en estos momentos y es que no ponen de baja a esa persona. Por lo tanto, se complica, ¿no? Se complica el hecho de que la gente mantenga esa cuarentena si no tiene asegurada, si tiene trabajo. Aquellos que tengan la suerte de tener en estos momentos o sean trabajadores por cuenta propia, pues no les están poniendo de baja. ¿Eso es lo que está sucediendo realmente? ¿Está complicando eso también el trabajo de ustedes? Nosotros, bueno, en cuanto a lo primero, a que como responsabilidad personal llame y alguien esté en la calle, pues sigue sucediendo. Sí, es verdad que de manera puntual. Que llames a una persona, incluso que haya sido positivo, porque llamamos primero para que nos cuente con quién ha estado y en algún momento puedas oír ruido de fondo. Cierto que son los menos casos. Otra de las cosas que yo dije la última vez que hablamos es que no había que esperar la llamada de una persona, de un rastreador, para que si eres conviviente de una persona que ha dado positivo, pues no salgas de casa. Era un poquito para recordar. Y ahora repetimos el protocolo porque además ha cambiado. Pero no tengo constancia a día de hoy que no se le dé de baja a alguien que esté calificado como contacto estrecho. Vamos a diferenciar porque igual se pueden haber confundido dos cosas. Una cosa es una persona que sea caso sospechoso, que es una persona con caso sospechoso, porque ha presentado sintomatología compatible con COVID-19, una vez se le indica una PCR y está en espera de resultados. A esos convivientes, ya no contactos estrechos externos, se les recomienda guardar una cuarentena, cuarentena, guardar unos días hasta el resultado de la prueba. Se les recomienda. ¿Vale? No está en el protocolo indicado como una obligación mientras sea un caso sospechoso. No sé si en algún momento por ahí puede haberse confundido quizás, porque una persona que es confirmada como positivo para COVID-19 y se ha rastreado y eso además se refleja en la historia clínica. Se realiza llamada del equipo de rastreo y seguimiento de la Gerencia de Atención Primaria y se indica una PCR y una cuarentena de tal día a tal día, incluso con fecha. Esas personas sí tienen que darle la baja puesto que está en el protocolo como una obligación la realización de la cuarentena. Es más, está multada, se multa si no se cumple con esa cuarentena con una multa elevada. Con lo cual, me gustaría que si alguna persona, algún paciente se ve en esa situación, recordemos, tiene que haber sido calificado como contacto estrecho de la persona que ha dado positivo. A lo mejor se considera contacto estrecho porque en algún momento ha estado con esa persona, pero a la hora de valorarlo, desde el equipo no se ha considerado contacto estrecho, porque recordemos que también hay un límite de fecha. Si ha sido calificado como contacto estrecho, por supuesto que tiene indicación de baja laboral. Por supuesto. Sin ninguna duda, si tiene ese problema, pues que lo comente con la dirección del centro, por ejemplo, o que vuelva a llamar porque igual ha habido una confusión a la hora de hablar. Siempre las cosas hay que hablarlas primero y ver qué ocurre. Pero me extraña, me extraña que una persona que haya sido rastreada no le den la baja. Ya que hablas de que ha habido alguna modificación para esquematizarnos, ¿cuál es el protocolo que se sigue en estos momentos? Sí, rapidito. Cuando hablamos la última vez eran 14 días de cuarentena y se ha disminuido a 10 días. Recordemos, 10 días desde el último día de contacto, no de cuando le llamamos nosotros o de cuando le llama el amigo y le dice mira, resulta que he sido positivo para que lo tengas en cuenta, para que estés en casa, pero quedaron 5 días antes. Pues desde esos 5 días antes se cuentan 10 días de cuarentena. Y como siempre, como indicamos la otra vez que siempre realizamos PCR, pues igual, seguimos realizando PCR e indicando una cuarentena, pero en este caso de 10 días. Pues muy bien. ¿Ha pasado un poquito? Ese pequeño cambio que incluso había por ahí algunos que incluso estaban pidiendo o solicitando o algunos países han tomado otra decisión incluso de reducirlas, aunque en el caso de España se sigue manteniendo en esos 10 días. Oye, Marta, otra cuestión. Te preguntaba también antes de empezar, no sé si afortunado o desgraciadamente, no estás ahora mismo en tu puesto habitual, que es en los centros de atención primaria. Estos días tus compañeros han denunciado precisamente que están saturados. Esa es la realidad. Están incluso doblando turnos. La situación es la que es en estos momentos. Pese a todo ello, siguen solicitando la colaboración de la ciudadanía. ¿Qué te cuentan? ¿Qué estás un poco sabiendo de todo lo que pasa ahora mismo en esos centros de atención primaria? Yo creo que seguimos la misma situación intentando hacerlo lo mejor posible. Recordemos que cada centro es un pequeño mundo. No todos los centros tienen la misma problemática. Probablemente no sea lo mismo un consultorio en una pequeña localidad de la isla, en el centro de la isla, que un sentido de salud capitalino. Pero bueno, en principio, la dinámica va a ser la misma. Priorizar la consulta telefónica a la medida de lo posible. Ya con el médico se puede, el médico decidirá, valorará, médico o enfermera. En el caso de que sea una consulta de enfermería, o una consulta médica, pues la necesidad de evaluación presencial. Y, por supuesto, las urgencias. Como habíamos comentado, hemos estado hablando tú y yo, si tengo un dolor que hay que valorar, que no se va, que a pesar del tratamiento y de que ya lo conozco, porque sé la patología que tengo, hay que acudir al centro de salud. Hay muchas razones por las que sí que hay que acudir a un centro de salud, un servicio de urgencias. Por eso se ha reorganizado la atención en el centro para poder atender a la demanda sin que nadie se quede sin atender. Y, al igual que por vía telefónica, seguir atendiendo a las personas con patologías crónicas que requieran de algún ajuste. Pero, y por otro lado, lo mismo. Si tengo fiebre y no tengo un relativo buen estado general, me conozco, sé que no estoy mal del todo, pero he empezado con fiebre, pues no debo acudir al centro de salud. Como decíamos siempre, Alejandro, es un poquito de coherencia. Siguen abiertos los centros de salud para atender a varias personas que necesiten una atención presencial y, por supuesto, con las urgencias, pero se sigue priorizando la atención telefónica siempre que sea posible. Debemos que no poner siempre que sea posible. No quiere decir siempre, sino siempre que sea posible. Saturación depende, va por día y depende de la situación y de muchos factores. Se reorganizan los centros para que haya una mayor rapidez en la atención. Pero sí que hay veces que se tarda un poquito en tener una cita. Hay que valorar si puedo esperar o no puedo esperar. Así es. Bueno, que sí. Me preguntas por colaboración, por supuesto, pero ya no en tiempos de coronavirus, sino siempre. Somos un equipo, la ciudadanía y los profesionales sanitarios. Que falta personal, está claro, ¿no? Ahí están los datos. Sí, estamos así. Sigue habiendo una lista de espera tremenda para algunas, incluso cuestiones importantes. Date cuenta que estos días se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer de Mama y ha servido, sobre todo en este año, cada vez que se están celebrando fechas como estas, para demandar, lógicamente, que es verdad que estamos en situación de pandemia, pero que no nos podemos olvidar de este tipo de casos y de que la atención tiene que ser lo más rápida posible. Pero, claro, si falta personal, no se puede hacer otra cosa porque, evidentemente, como hemos comentado también anteriormente, los recursos no son ilimitados, sino más bien lo contrario, ilimitados, como hemos estado hablando. Oye, Marta, otro tema. Un apunte, que, claro, esa falta de personal porque no hay, pues hay mucho personal, tanto de un médico como de enfermería, como de otras categorías, pues doblando, es decir, haciendo el turno de compañero, es decir, desde ese sentido, en ese sentido es que no hay personal para contratar, la promoción de enfermería de este año está toda en la calle, te acabas antes. Hablamos de la campaña de la gripe, empezaba el pasado 15 de octubre, todos los años íbamos al centro de salud contigo, qué tiempos aquellos, ¿no? En los que nos veíamos por allí, estábamos mucho más tranquilos. En una mesa, todos hablando, sin mascarilla. Nuestros problemas y nuestras preocupaciones eran otras, ahora siguen estando quizás aquellas preocupaciones, pero se ha metido esta tan grande que lo ocupa todo y siempre hablábamos en los últimos años de la importancia de también de un poco eliminar los bulos que había alrededor de la vacunación de la gripe y claro, este año más que nunca se ha lanzado pues una campaña todavía mucho más potente porque claro, lo que se busca por ahí vamos a ver un cartel es precisamente pues protegernos este año más si cabe pues ante esta situación por el SARS-CoV-2 está claro que este año es más que nunca muy importante la vacunación. Exacto. claro siempre ha sido importante porque como bien decía no solo existe coronavirus en nuestra vida sigue habiendo otras patologías y por supuesto que hay gente que se muere de gripe y siempre ha sido importante la vacunación de la gripe sobre todo en algún segmento de la población y este año más que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué más que nunca? también puede servir a la hora de hacer un diagnóstico diferencial a la hora del inicio de síntomas que son tan parecidos igual que para la COVID-19 pues para el médico preguntar hacer un diagnóstico diferencial a la hora de inicio de síntomas si una persona se ha vacunado o no puede ser una pequeña ayuda ¿vale? que recordemos que la vacunación de la gripe por supuesto que protege ante el contagio pero sobre todo lo más importante lo más importante de la vacunación antigripal es que lo que disminuye son los ingresos y la probabilidad de muerte sobre todo en los grupos de riesgo otra de las razones por la que es muy importante la vacunación de la gripe este año es que pues imagina Alejandro que nos contagiamos de la gripe y terminando de recuperarnos con un sistema inmune probablemente debilitado nos contagiamos de COVID-19 pues seríamos un mayor riesgo para esas personas y por otro lado este virus sabemos que es nuevo es desconocido en muchos aspectos no sabemos cómo van a coexistir las dos enfermedades en la misma persona aquí hay personas que se contagie de la gripe y a la vez contagie se contagie de COVID-19 no sabemos con exactitud cómo qué va a pasar cómo se va a responder son dos claves fundamentales para que ya justifican la vacunación de la antigripal de este año como siempre hay que hacer decías decías Marta que continuabas tú sí qué ibas a apuntar habiendo comentado no sé si igual iba por ahí lo que me ibas a preguntar pues cómo hacemos para vacunarnos sí eso iba eso iba por ahí bueno pues solicitar cita previa como siempre se puede solicitar en el 012 con el número el 928 30 10 12 lo repito el 928 30 10 12 solicitar cita para la vacunación antigripal no se pide la cita con el médico ni con la enfermera ni con nadie es una agenda para vacunar de la gripe se está priorizando a los grupos de riesgo vale esto es importante también comunicarlo puesto que no se vacuna uno de la gripe y al día siguiente ya está inmune sino que eso lleva un proceso de unos días semanas con lo cual hay que priorizar con aquellas personas que estarían más a riesgo en caso de contraerla mayores de 60 65 en algunos años 60 ahora 60 años embarazadas personas con una enfermedad autoinmune que perdón que están en inmunosupresión diabetes hipertensión obesidad mórbida hay muchas patologías que podían ponernos en un mayor riesgo si contraéramos la gripe de hecho tenemos un cartelito por ahí a ver si los compañeros nos lo ponen nuevamente para que la gente lo vea gráficamente esto se ha lanzado a través de la del ministerio de sanidad lógicamente luego cada comunidad hace el suyo propio pero ahí está precisamente eso que comentaba las personas de más de 65 años aunque también apuntas a partir de los profesionales de los centros sociosanitarios de los centros sanitarios las mujeres gestantes y esos grupos de riesgo a ver si nos lo hacen un poquito más pequeño ahí para terminar de ver esa información que por cierto ha estado también entre esas preguntas que se han realizado y los que no se encuentran en grupos de riesgo también se pueden vacunar Marta pero o esto será a partir de que ya los demás grupos estén vacunados como como se entiendo que se va a priorizar los compañeros le informarán a la hora cuando se solicite y de cita claro eso si la piden en el sentido de salud sino en el 012 no pero en principio le informarán que se intenta priorizar pero bueno es como todo como cuando hablamos de la mascarilla cuando hablamos de la distancia cuando hablamos de solidaridad de unos con otros lo mismo hay que priorizar estos grupos de riesgo son aquellos con patologías bueno para resumir los mayores de 60 todos patologías crónicas o de riesgo como algunas de las que estamos comentando aunque sean menores de 60 años luego si bien no son grupos de riesgo en sí son grupos de trabajadores esenciales para la comunidad como puede ser la policía los bomberos imagínanos si tenemos un alto contagio y baja en el cuerpo policial hay personas que trabajan que son esenciales para la convivencia luego el personal sanitario el personal que trabaja trabaja de residencia aparte de ser esencial además trabaja con grupos vulnerables con lo cual les podría transmitir la gripe otro grupo también importante son aquellas personas lo volvemos a meter en este grupo del que estoy hablando que son aquellos que no son directamente vulnerables pero sí que son importantes para la comunidad como los trabajos que acabamos de decir y aquellos que pueden contagiar a personas vulnerables sanitarios personas de residencia sociosanitaria pero también cuidadores en casa de mayores cuidadores de niños los niños menores de 6 meses de edad no se pueden vacunar y por desgracia sí que hay niños con alguna patología pues esos padres esos convivientes de esos niños que no se pueden vacunar deberían vacunarse también para protegerlos a ellos es decir no es solo la persona mayor de 60 años o menor de 60 años con patología sino aquellas personas que pudieran contagiar de gripe a esas personas esas personas también tienen prioridad a la hora de vacunarse junto con los trabajadores esenciales y personas sanitarias recordemos las embarazadas son pertenecen al grupo de RIA si alguna embarazada nos escucha nos ve decirle que puede vacunarse en cualquier trimestre del embarazo en cualquier momento del embarazo no solo puede sino debe vacunarse y si no se ha vacunado y ha dado luz hace poquito es una puérpera de 6 meses está dentro de los siguientes 6 meses después de haber dado luz también debe vacunar este año además tenemos 4 vacunas distintas una para los menores los que van de 6 meses a 60 años otra para los mayores de 60 años otra para personas sanitarios y embarazadas y otra también para residentes en centros sociosanitarios y bueno ahí están que ya he visto por ejemplo aquí en nuestro municipio que han empezado ya vacunar a las primeras personas así que esto ya ya está marchando para tratar de proteger a la mayoría de la ciudadanía de estos grupos que hemos comentado se está comentando también que quizás este año esta bueno la gripe puede afectarnos menos ojalá que sea de esta manera que alguna de estas cosas que tanto se están repitiendo estos días se cumplan porque a lo largo de esta trayectoria se han dicho cosas que luego no se han cumplido ojalá que esta de llevar la mascarilla y de mantener distancias de seguridad sobre todo yo creo que en estos grupos de riesgo esencialmente que yo creo que son los que más están cumpliendo con la norma haga que este año la gripe sea menor que otros años lo que se ha visto en el hemisferio sur que ya ha pasado la temporada de invierno está saliendo de ellas es que efectivamente ha disminuido muchísimo la incidencia como dices tú esperemos que ocurra ya veremos que pasa ojalá algo tiene que servir no la mascarilla no es no tiene aquí la firma de coronavirus sí sí tuberculosis gripe cualquier infección respiratoria etcétera 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 que también nos sirva para eso hablaba de la mascarilla pero podemos hablar también que nos hemos quedado sin eventos multitudinarios sin esa mezcolanza que siempre hemos tenido en nuestro día a día en definitiva un montón de factores que yo creo que van a incidir en que este año pues la gripe pues toque a menos personas y eso seguramente ayudará precisamente a que se priorice luego en esta pandemia en la que desgraciadamente siguen personas contagiándose ojalá que esto sí se cumpla y al final del invierno pues podamos contar que este año la gripe ha afectado a muchas menos personas que en anteriores que en anteriores años Marta no sé si quieres añadir algo algo más nosotros la verdad como comentaste lo de los eventos multitudinarios recordar que muchísimos contagios en el ámbito familiar y en el entorno laboral también y sobre todo en el ámbito amigos en el ámbito familiar social donde nos confiamos y a lo mejor estamos en el trabajo con nuestras medidas de seguridad nuestra distancia y salimos y es viernes por la tarde y nos vamos a tomar una copa ahí enfrente los cinco en una pequeña mesa ¿no? pues pensar si eso es razonable o no en este momento bueno ahí se conjugan tantas cosas Marta que podemos estar hablando muchísimo ¿no? sobre todo sobre todo esto porque al final es la vida ¿no? que hemos vivido antes hablabas de la adaptación al principio y es precisamente algo que que pese a todo es verdad que se nos repiten y se nos repiten pero hay algunas algunas cosas que bueno en ocasiones le restamos importancia como esa que tú que tú apuntas en fin ya veremos porque viene una época difícil también para eso Marta porque empezamos a afrontar los últimos meses del año aunque este año va a ser seguro una navidad muy diferente pero habrá momentos que a lo mejor eso pueda ocurrir y ojalá que en ese momento pues no se den esos casos ¿no? o los menos o los menos posibles también yo digo que se puede intentar adaptar todo porque yo pienso en la navidad y me da una tremenda pena ya casi hasta nostalgia ¿no? pensando en el año pasado nosotros somos poquitos pero sí que nos gusta disfrutar de esta noche buena ya pero yo creo que a todos nos podemos adaptar a veces no se trata de suspender las cosas puesto que como bien decía no solo existe coronavirus otras patologías sino más vida ya oye pues podemos estar en casa con la mascarilla mientras hablamos en vez de sentarnos todos alrededor de la mesa hacemos un pequeño buffet como quien dice con la comida en la mesa donde cada uno va coge lo que va a comer y se va a una zona de la casa donde podamos estar separados hay formas de pensar pero también y por encima de todo pensar que al final se trata de seguir aquí de no enfermar y que si todo va bien volveremos a tener cierta normalidad ahora que decías eso me acuerdo de aquella niña al inicio del curso ¿no? cuando decía que mejor era llevar la mascarilla que morirse ¿no? como que era que morirse ese era el ejemplo más gráfico posible que se pueda que se podía dar en aquel en aquel momento en fin Marta como siempre gracias por colaborar por decirnos todas estas cosas interesantes que creemos que siempre es importante también trasladarla a aquellos que nos ven y nos escuchan a ustedes también por la labor que hacen que es importantísimo que que nuestros ciudadanos que que nuestro municipio de Mogam pues conozca tenga información la información es súper importante darla siempre pues sí y eso es lo que intentamos Marta gracias y que nada que siga yendo bien la cosa ojalá que sigamos bajándose esa incidencia y que finalmente podamos controlar pues la pandemia aquí y podamos pues eso empezar un poco a que las cosas pues se puedan tornar diferentes aunque no lo vamos a engañar todavía estamos lejos de volver a esa a esa realidad anterior muy bien es verdad así es gracias Marta hasta la próxima bien un saludo hasta luego bueno pues el espacio con la enfermera Marta López siempre temas interesantes más allá de opiniones y todo esto que estos días llenan llenan las redes llenan los espacios de radio llenan los espacios de televisión yo creo que es algo muy importante que sobre todo aquí la labor de los servicios públicos que no jugamos a tener mayor o menor audiencia lo que tenemos que hacer es trasladar información sin comentario sin opinión sino lo que está pasando en este caso nosotros tenemos la suerte de que una persona directamente de las que están trabajando en todo esto pues nos cuenten las cosas de lo que ven de lo del día a día y sin más sin más y sin menos para que ustedes pues tengan en cuenta todo este tipo de cosas nosotros continuamos adelante aquí en nuestro espacio semanal de lo que está pasando